Cuántas lunas que se van y nosotros esperando Que despierte el corazón, que parece estar quebrado Todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado Cielo de un solo color, que me sigue enamorando Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Y en el último suspiro, el momento ya llegó Con los dientes apretados, cielo de un solo color En el alma está guardado Vida, querida pobre, vivir en este lugar Que saben, que saben ellos, que no les pueden ganar Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión Y en el último suspiro Bueno, hoy sábado, día en que juega Uruguay contra Colombia Justamente en la capital, República Oriental del Uruguay Montevideo Estamos viviendo Una mañana Impresionante Mire para donde mires Hay neblina Abundante Es increíble Parece fantasmagórico Todo esto Así se vive Uruguay A unas cuantas horas antes de la previa Y del juego De nuestra selección Uruguaya De fútbol Cuantas horas antes de la previa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a filmar el cesadito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unánimamente el 2 a 1, gana por mayoría. Ojalá, ojalá se dé igual, digo, como todo uruguayo no sirve el medio a cero, ya estamos, pero bueno, como el medio a cero no existe, creo que 2 a 1. No. Importante. Sí. Para vos, tu punto de vista. No, yo estoy medio por fuera de eso, no estoy muy al tanto, pero sé que una de las cosas más importantes es el tema de la corrupción que tanto hablan y se basa fundamentalmente en ahora en el mundial que se va a hacer en Qatar en el 2022. Y aparentemente le pusieron a los que tenían que votar a Qatar, se les aumentó la cuenta bancaria milagrosamente en 15 millones de dólares. Entonces, que ahí se les dio por volar a Qatar. Mira vos. Y aparte eso estaba bastante comprobado, parece. Y mientras tanto Luisito lo mira acá por TV. Claro. O capaz que no, porque viste que dijeron que nada con el futbol. Sí. Tenía todo prohibido, así que. Si se le cae una pelota a un niño y él va caminando por la casa, tampoco se la puede levantar al niño. Le corta la señal de la casa. Está bueno. Y bueno, nos quedamos con lo típico, lo típico del Uruguay. Claro, ahí va. Si alguien quiere venir acá a mirar televisión, ver los partidos, disfrutar, comerse un buen azarito, y unos buenos choricitos de la parrilla. Hola Uve. Estamos acá en el bar Dale Gaucho, verdad? De acuerdo. ¿Dónde queda ubicado el bar Dale Gaucho? De ella y Emilio Romero. Exactamente. beber en él. Por un hurto – con la autismo. Por un grato – con eliers los que col freaking out. O cariño – con lailly- fené France. pray, gele ye menú, y por tu la altar me ha salido con la vida. Y tus nicas, amigos, tan cuantos lo tejen batch. Bueno, buenos días. ¿Ya estamos festejando desde temprano? Estamos arrancando, salimos a estudiar, venimos con los compañeros a ver qué pasa con Uruguay. ¿Todos compañeros son? Sí, somos compañeros de la escuela marítima acá, estamos cerca y venimos a apoyar a Uruguay. Y nada, bien de bien. ¿Cómo sale Uruguay para vos hoy? Y va a ser un partido complicado, tiene jugadores rápidos en Colombia, pero yo creo que la garra de Uruguay, la garra vamos a salir adelante como siempre. ¿Cuánto pensás que salen? Y el resultado del partido, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 sufrido. No es por nada, pero me parece que un año y 20 están todos con la misma, 2 a 1 gana Uruguay hoy. El tema de la FIFA, ¿qué te parece el tema con Luis Juárez? Me parece que sí, que no está mal que lo sancionen, pero me parece que fue algo excesivo, porque sí, hizo mal. Pero nunca jamás en la historia de un jugador no lo permitieron estar con los compañeros, ni lo echaron como un delincuente de Brasil. Le dieron hasta media hora para que se fuera de la delegación. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y te vamos a estar viendo. Bueno, muchas gracias. Arriba Celeste. Arriba. Bueno, dígame compañero, ¿quién gana hoy para usted? Para mí hoy gana Uruguay. Uruguay, ¿cuánto gana? 2 a 0. ¿2 a 0? Le tiene una fe bárbara a Celeste, ¿no? No, no, sí, hoy gana Uruguay con todo lo que le hicieron a Suárez, ¿verdad? Dígame, ¿qué opina de Suárez? ¿Está bien? ¿Está mal? Fue el crimen más grande que hicieron. Ni que fuera un asesino, como de la Cacepa de la Caimán, que pegó y era roja, no le hacen nada. Lo que le hicieron, está todo, y en Brasil le ganó. Mándale un saludo a la gente de Brasil. Le mando mucho saludo a la gente de Brasil, pero se van a comer la banana. Buen día, compañero. ¿Quién gana para usted hoy? ¿Quién gana para usted hoy? ¿Eh? ¿Uruguay? ¿Cuánto le parece que gana? ¿1 a 0? Sí, es verdad. Fue un crimen eso lo de usuario, pero bueno. ¿Ahora me gustó más machajos? Seguro. Bueno, la entrevista más esperada. Dígame, compañero, ¿cómo sale Uruguay hoy? ¿Cómo va a salir y ganamos, como siempre? 2 a 1. ¿2 a 1? 2 a 1. ¿Tiene mucha fe a la selección? Muchísima fe. ¿Nos sacaron a Suárez? Ahora hay 11 Suárez en la cancha. Somos 11 ahora. 11 más nosotros, 3 millones y medio más. ¿Qué piensas de la FIFA? Son unos corruptos, por no decir otra cosa. Que empiezan con H y DP. Son los hijos de la madre. Y acá la AU también es bastante parecida. Yo soy de un cuadro chico y acá sentimos lo mismo, así que sabemos ya lo sé. El tema Brasil-Chile hoy, ¿cómo lo ven? Por un lado, me gustaría ganar a Brasil para ganar el otro Brasil después. Pero también me gustaría ganar a Chile porque tengo miedo cuando jugamos contra Brasil, los jueces como siempre nos van a robar. Muy bien, muchísimas gracias por eso. Gracias a ti. Tranquil, gracias. Gracias. Hoy ayer, hoy ayer Hoy ayer, hoy ayer Hoy como ayer, en el cincuenta Te quiero ver Salir campeón, con la emoción Y la esperanza, tu pueblo te canta A grito de gol A grito de gol, Uruguay sale a la cancha A grito de gol, yo te quiero ver campeón Y en mi corazón Compañero, estamos acá al lado de la pardillita Tranquilo con el amigo del meí El dale gaucho Bueno, cuésteme ¿Qué opinan ustedes hoy de la celeste? ¿Gana o no gana? ¿Cómo ganar? ¿Cómo que no vamos a ganar? Porque si no tengamos horas no quiere decir que no vayamos a ganar A ver esa mente optimista ¿Cuánto piensa que va a ganar Uruguay? Con 1 a 0 más cárcel 1 a 0 No preciso más Y a último más hora lo vamos a probar el gol Siempre, sufriendo Ah, como siempre Como es costumbre el uruguayo hay que sufrir Si no, no somos nosotros El partido contra Colombia va a ser un gran partidazo seguramente Porque Colombia viene muy bien Pero estamos nosotros Es lo único que la diferencia que no tiene Colombia Y no tiene la sangre de charrúa Ajá El uruguayo es así Y dígame sobre la FIFA El tema FIFA, Luisito La FIFA, ¿qué les puedo decir de la FIFA? Que son una manga de corruptos La corrupción más grande la tiene Figueredo Ese tiene que haber seguido Ya hace tiempo ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren perjudicar siempre a las elecciones? ¿Cuál es tu pensamiento? No sé ¿Eh? ¿Qué sería? ¿Qué quiere perjudicar a la Figueredo? ¿Cuáles son los intereses creados? ¿No tenés idea? No, no No es todo Como un tío De perjudicar Siempre monetariamente Porque lo principal de nosotros La talla de nosotros Es lo que andamos Y entre el partido ahora Previo, ¿no? Que se diera ahora en unos pocos minutos Brasil-Chile ¿Qué te parece? Preferirle Que prefiero que gane Que el Peri que ganara Brasil Cosa que cuando lo agarramos Lo dejamos afuera ¿Querés mandarle un saludo a Brasil? Sí, los brasileños ¿Qué le puedo decir? Que tengan suerte Por otra cosa Chile los va a clavar Eso fija Pero de parte de este mundial Lo hicieron para Brasil Muy bien Bueno, muchas gracias por la entrevista Bueno, estamos acá todos esperando el partido para ver cómo arranca La gente está muy emocionada Porque hay muchas cosas que se juntan en este mundial Por ejemplo, este partido con Colombia es el partido número 50 Que se juega en el mundial Este, el día que jugamos contra Inglaterra Fue el natalicio de Artiga El 19 de junio Después, el día que jugamos contra Italia Hacía fecha de la muerte de Gardel Entonces hay muchas variantes que emocionan al pueblo uruguayo ¿Y contra Inglaterra? Contra Inglaterra fue el día del natalicio de Artiga Entonces, este... Estamos muy emocionados Y esperando a ver qué pasa con el partido contra Colombia Y si no, vamos a tener que tomar una buena taza de café ¿Y cómo es el partido ahora que se está dando entre Brasil y Chile? Yo creo que Chile tiene un buen cuadro Pero los árbitros también juegan mucho a favor del local Entonces, este... Hay todo un trasfondo político Y... Y que la gente se desespera un poco también, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas injusticias Con todo lo que pasó con Suárez y todo Entonces, no creo que se mida a todos los otros Equipos con la misma vara Porque, sin embargo, en el partido de Alemania Contra Portugal Hubo un cabezazo de Pepe a un alemán Y nadie dijo nada El jugazo de Neymar contra las Corbatas Nadie dijo nada Entonces, yo creo que hay un afán De dejar afuera a Uruguay del Mundial Los brasileños están... Están muy nerviosos con el equipo uruguayo Y saben que es un equipo agarrido ¿Qué pensás vos? ¿Por qué tanta cizaña contra Uruguay? Yo creo que Uruguay Por parte también es parte económica Porque Uruguay somos pocos Y tampoco tenemos el poder de consumo Tienen otros países también, ¿no? No, no, no Esa es verdad Entonces, este... Bueno, está Pero los uruguayos tienen esperanza En que todo va a salir bien Y estamos todos apoyando a la celeste Mostrando la banderita gloriosa Estamos todos apoyando a la celeste El Palacio Nacional Andrés Malinda Vamos a Río Uruguay Muy bien Bueno, ¿Nombre y apellido? Agustín Pérez Muy bien, muchas gracias por la entrevista Bueno, de nada Esta era la ciudad de Río de Janeiro En 1950 La capital de la fiesta Por definición Sin embargo El carnaval Ese año 1950 Se convertiría en escenario De una enorme tragedia Para los brasileños Casi dos años antes Brasil había iniciado En Río de Janeiro La construcción del estadio Más grande del mundo Tenía que estar listo Para la gran fiesta del fútbol La Copa Mundial Que tendría su sede Ahí En Brasil Parecía imposible Pero la hazaña se consumó En sólo un año Diez meses Y 27 días exactamente Quedó listo El mayor estadio del planeta Para ello Tuvieron que trabajar En jornadas dobles Más de 1500 obreros Cerca de medio millón De sacos de cemento y arena Fueron utilizados Para levantar Esta monumental construcción Por fin El 24 de junio De 1950 Quedó Totalmente listo El estadio De Maracaná Justamente El día que se iniciaba La Copa del Mundo Por cierto A México Le tocó inaugurar Maracaná Precisamente Frente a la selección brasileña El marcador 4-0 A favor de Brasil Siguieron otros partidos Y nuevas victorias Para los brasileños La selección de fútbol Carioca No creía en nadie Y sus triunfos En los primeros partidos Exaltaron aún más El espíritu De los fanáticos futbolistas La selección de Brasil Avanzó casi sin tropiezos Hasta la semifinal Ese partido decisivo Para llegar a disputar La Copa Sería contra Yugoslavia Brasil tenía que ganar Para lograr la calificación Ya que en el partido anterior Solo había logrado empatar Con la selección de Suiza En cambio Para Yugoslavia El panorama Era más fácil Con un empate Con solo un empate Lograría llegar A la gran final 150 mil personas Abarrotaron el estadio De Maracaná Comenzó el partido A los tres minutos Apenas El primer gol De Brasil Todo el país Se hizo uno Para victorear A sus jugadores A sus héroes En el segundo tiempo Brasil anotó Nuevamente El marcador final Brasil 2 Yugoslavia 0 Ahora Solo faltaba Un obstáculo Para ganar La Copa Jules Rimet La selección De Uruguay Aquellos días Eran de fiesta Total El carnaval De Río Estaba en su máximo Apogeo Y con la victoria Sobre Yugoslavia La alegría Llegó A su máximo Límite También Eran días De elecciones Presidenciales En Brasil Hubo quienes Quisieron postular A miembros De la selección A los jugadores Para la Presidencia Del país Otros candidatos Intentaron Utilizar El fanatismo Y la euforia Del fútbol Con fines políticos La prensa Y todos En general En Brasil Daban a su equipo Como seguro Absoluto Ganador Del campeonato Del mundo Uruguay Solo esperaba Por fin Llegó el gran día 16 de julio De 1950 El estadio De Maracaná Rebasó Entonces Los pronósticos Más optimistas Sobre su real capacidad 250 mil Aficionados Colmaron El gigante Del río De Janeiro Nunca en la historia Tal multitud Había presenciado Un encuentro Deportivo Todos Iban con una sola Idea en la mente Ver a su equipo Conquistar Su primera Copa del mundo Pero la verdad Sería otra A los 27 minutos Del segundo tiempo El entusiasmo Había comenzado A decaer El marcador Estaba empatado A un gol La desesperación Comenzaba a dibujarse En el rostro De los espectadores A los 36 minutos De ese segundo tiempo Sobrevino La tragedia Gol de Uruguay Silencio absoluto Luego Los 9 minutos Más tensos En la historia De Brasil Todos los esfuerzos De los jugadores Brasileños Por empatar El marcador Fueron inútiles Resultado final Brasil 1 Uruguay Campeón mundial 2 50 millones De brasileños Se sentían derrotados Junto a su equipo De fútbol Maracaná Recibió entonces Las lágrimas De 250 mil Personas Que minutos antes Tenían la certeza Absoluta De la victoria Es cierto Todo el Brasil Lloró su amarga Derrota en Maracaná Se recuerdan Aún los suicidios A causa de la derrota Y la masa Fanática Y furibunda Que quería matar Al entrenador Feola Y a algunos jugadores Y aquel carnaval Que pudo haber sido El más alegre Se transformó De pronto En La fiesta De la tragedia Y todo A causa De un partido De fútbol Nemx De un partido De un partido Así que Se reborn Abra De un partido � Esto